¡Hola androides! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy haré un vídeo especial sobre tablets. Hoy os enseñaré las mejores configuraciones y aplicaciones para mejorar exponencialmente vuestro rendimiento y productividad con ellas. Pasemos a un tema importante, esta barra de aquí abajo. Como sabéis está presente en el 90% de los tablets y da un poco de grima. Con el root se puede quitar sin efectos colaterales pero sorprendentemente sin root también se puede quitar. Esto con una aplicación que se llama Immersive Mode que está disponible en Google Play por un euro o evidentemente lo puedes conseguir de maneras alternativas. Una vez la activamos se nos va tanto la barra de navegación como si queremos la barra de estado que podemos activar por separado que si también se vaya o no. Lo interesante es que siempre hay presente en la barra de notificaciones este icono con el que simplemente hace el cambio. De modo que si estamos en un juego que no está optimizado para utilizar todo el tamaño de la pantalla simplemente le damos al icono y ya lo podemos jugar a pantalla completa. Del mismo modo ahora os estaréis preguntando cómo navego sin utilizar la barra y es que una vez os enseñe esta aplicación ya nunca la volveréis a utilizar. Un momento ahora vuelvo al modo normal digamos y esta aplicación mediante gestos nos permite configurarlo todo. Se llama All-in-One Gestures. Vamos al apartado Swipe y simplemente aquí arriba lo activamos. En el apartado More Hotspots podéis seleccionar 12 para tener más opciones como tengo yo puesto ahora. Entonces lo tenemos que volver a activar y yo en el apartado Right, está en inglés, tengo seleccionados los tres como podéis observar. Entonces al activarlos podemos seleccionar si hace para Home, para atrás, aplicaciones recientes. Entonces simplemente después para configurarlos le damos aquí y le damos a Edge Preference y podemos configurar el tamaño y el grosor de esta para tenerlo a nuestro gusto sin que nos moleste y después en el apartado Color. Entonces si lo tiro para aquí simplemente cambio tanto el color como la transparencia y le damos a Aceptar. Y de este modo ya podremos navegar con gestos. Entonces ahora sí pasemos a aplicaciones realmente útiles. Primero de todo es una muy rápida y es Screen Filter que también está disponible para móviles. Yo siempre la recomiendo que yo por ejemplo siempre utilizo el tablet de noche y el brillo mínimo de la mayoría de tablets suele ser bastante alto del modo que simplemente ya no para mejorar la batería sino para proteger vuestros ojos. Esta pasa a ser una aplicación indispensable. Después Series Droid. Series Droid es la mejor aplicación para ver series en vuestros tablets. Al inicio podéis seleccionar vuestro proveedor. Ahora Series Junkies como sabéis está teniendo bastantes problemas así que seleccionaré Series Pepito. Entonces aquí nos saldrá la larga lista de series con las que cuenta y entonces podemos buscar la que queramos por ejemplo Breaking Bad. Pongo Brad, supongo que eso. Sí, Breaking Bad. Y entonces aquí nos saldrá la larga. Bueno, aquí todos los capítulos ordenados por temporadas y por episodios y no sé, pongo un aleatorio. Iba a hacer spoiler poniendo lo último pero sería bastante troll. Entonces simplemente aquí os saldrá los distintos proveedores. Escogemos uno y nos dice reproducir vídeo. Le damos a reproductor nativo y seguramente si no da problemas el reproductor le damos al play y plop plop plop. Evidentemente metanfetamina igual a muerte. Después una de las más interesantes sin ninguna duda. Splash Top. Splash Top ya hice un vídeo dedicado sobre ella explicando cómo configurarlo y utilizarlo. Os dejaré por el link para que os paséis a echar un vistazo. Básicamente con esta aplicación, tanto con el mismo wifi, con la versión gratis o con cualquier otro wifi o conexión, podremos controlar nuestro ordenador. Es decir, tendremos aquí la interfaz desde nuestro ordenador y en directo y moviendo el mouse y con el teclado y todo, lo podremos controlar. De modo que si por ejemplo estamos en la universidad, desde el mismo tablet podremos estar por ejemplo en el Word editando vídeo o todo lo que podríamos hacer con todas las funcionalidades de un mismo ordenador. Ahora pasemos a Sketchbook Pro. Sketchbook Pro es la mejor herramienta para dibujo, con bastante diferencia. Bueno, ahora antes he hecho la prueba y he dibujado este Android que me ha quedado bastante guay, me he quedado en medias. Ahí, Pro. Entonces básicamente cuando lo abrimos aquí podemos configurar el pincel, el tamaño, el color. Para los que sabéis de fotografía y demás podemos trabajar por capas, lo cual es muy interesante y si le dais a este punto nos salen aquí todas las herramientas de goma, pincel, rotulador, así como los colores de modo que esta pasa a ser sin ninguna duda una de las mejores aplicaciones para edición y creación audiovisual. Ahora pasemos a Drastic, una aplicación de entretenimiento. De hecho es un emulador, de hecho el único que funciona en la realidad de Nintendo DS. Este también es de pago y evidentemente lo podéis conseguir como queráis. Y las ROMs de los juegos los podréis descargar aparte. Yo por ejemplo recomiendo Free ROMs, ¿no? Entonces lo bueno es que por ejemplo lo podemos jugar tanto en horizontal como en vertical. En otro tablet ya me lo he pasado el juego, este es el Pokémon Diamante. Funciona tanto los botones como el panel táctil. Si le dais aquí podéis activar el micrófono por si el juego requiere interactuar con él. Podéis activar la cámara rápida para saltar animaciones. Podéis guardar en cualquier punto y continuar el punto en cualquier punto de la partida. Así que sin ninguna duda. Y también se puede jugar en horizontal, en vertical, super completo. Así que os recomiendo que para jugar a esos juegos lo probéis ya que sin duda vale bastante la pena. Ahora pasemos a Office Suite 7. Es la mejor suite ofimática con bastante diferencia. Ahora Google ha sacado el Quick Office y demás, pero esta continúa siendo la mejor. Ahora os enseño por qué. Aquí al inicio podemos crear distintos documentos. Es compatible con Word, o sea lo oficial, no de LibreOffice ni ninguna cosa, sino Word, Excel, PowerPoint y PDF que son los más famosos. Por ejemplo si vamos a almacenamiento interno no podemos seleccionar y abrir alguno o podemos crear uno. Por el caso yo ahora os voy a enseñar cómo crear un Word y qué aplicaciones veáis o para que veáis la potencia. Entonces básicamente tenemos la hoja, simplemente podemos hacer zoom. Al inicio podemos ir a formato, configuración de página, editar el tamaño, lo podemos poner en horizontal, cambiar de A4, tamaño folio, tamaño lo que queramos. Por ejemplo para el caso voy a escribir algo, por ejemplo, hola, hacemos doble clic para editarlo y aquí abajo lo podemos poner en negrita, subrayado. Si vamos a fuente aquí podemos cambiar el tamaño. También podemos darle aquí e insertar de todo. Podemos insertar por ejemplo imágenes, por el caso, no sé, pongo una aleatoria. Podemos por ejemplo como veis rescalarla, moverla, podemos, por ejemplo le damos a listo, podemos insertar todo tipo de formas, configurar colores, configurar tamaños, moverlo como queramos. Así que sin duda y del mismo modo con Excel y PowerPoint podemos incluso crear efectos, transiciones y demás. Así que si queréis por ejemplo utilizarla en la universidad o queréis trabajar con el tablet, esta herramienta os ayudará bastante en la productividad. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo y si es así no olviden darle un buen like para ayudar a la comunidad pro Android a seguir creciendo día tras día. Hasta la próxima androides.